Bueno, estamos aquí todos unidos y todos juntos porque no podemos permitir que se cercene la libertad de expresión, no podemos permitir que se cierren los medios de comunicación social. Esa libertad de expresión de la que ellos hablaban era irreal, era simplemente conveniencia, porque al final utilizaban el medio de comunicación para poner y quitar presidente. Uno se siente un poco triste, ¿no?, por toda esta situación que estamos viviendo, por los malos gobiernos anteriores y por el mal gobierno que estamos viviendo ahora, sin tener tendencias políticas porque no las tengo. Querían utilizar un medio de comunicación para tumbar al comandante Chávez. ¿No podemos permitir que se cierren los medios de comunicación social? Pues no pudieron seguir con sus planes perversos. ¿No podemos permitir que se cierren los medios de comunicación social? ¿No podemos permitir que se cierren los medios de comunicación social? ¿No podemos permitir que se cierren los medios de comunicación social? Gracias.